Invertir en innovación, invertir en investigación, te hace ser mucho más competitivo. Por eso, desde el Gobierno de la Región de Murcia, queremos ayudar a las empresas a que puedan seguir invirtiendo en I+.D. Y precisamente, yo hoy aquí, en una empresa de que, como digo, es referente en tantas, tantas cosas, quería anunciarles que las próximas semanas vamos a poner en marcha una línea de ayudas de 5 millones de euros precisamente para proyectos de I+.D., para proyectos de I+.D., de pymes, de autónomos y de grandes empresas, pero siempre que las grandes empresas se presenten en colaboración con una pyme, al menos. Van a ser ayudas de hasta 300.000 euros, como digo, para proyectos de I+.D. que ayuden a muchas empresas a alcanzar la tecnología que necesitan, la inversión que necesitan, esa innovación, la investigación necesaria para diferenciarse y para ser más competitivos, como han hecho a lo largo de los últimos años. No, con poca dificultad, José Coelho, Lola también, a través de Sinergia Racing Group. Como digo, merece la pena conocer esta empresa, saber que en la región, que en Cartagena, tenemos empresas que son capaces de producir y de crear cosas que no se producen en ningún otro lugar del mundo y con una calidad. ¡Gracias!